English course Curso de inglés Class number 5 Clase número 5 Informal greetings Saludos informales Hola Hey Hola What's up Qué onda Qué hay How are you Cómo estás What's happening Qué pasa Qué está sucediendo What's new Qué hay de nuevo What's going on Qué pasa Qué hubo How's it going Qué tal How are things Cómo van las cosas How is everything Cómo está todo How is life Cómo te va En la vida Long time no see you Mucho tiempo sin verte Nice to see you again Qué gusto verte de nuevo Thank you Gracias Support our project and share our video Apoya nuestro proyecto y comparte nuestro video Adiós Adiós Od despertá Especial Adiós Los Notice